Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la presente trayectoria informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de esta hora. Comenzamos con El Salvador. Hoy vamos a tener un análisis también a profundidad de cuál va a ser la perspectiva de El Salvador luego de las elecciones presidenciales de este domingo 3 de febrero. En El Salvador, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral ha asegurado que el tribunal está listo para la elección de 2019. En cuanto a la transmisión de resultados, las autoridades confirmaron que se ha superado algunos detalles encontrados en las pruebas y simulacros. Los paquetes electorales están siendo trasladados a los municipios. El Tribunal Supremo también está preparado y ya tiene apoyo del Instituto Criptológico de España en el área de seguridad informática. Y también se informó que hasta este 29 de enero se habían recibido 3.632 votos desde el exterior que están siendo resguardados. Los votos recibidos serán escrutados el próximo 3 de febrero, al igual que los de la votación nacional. El magistrado presidente, el doctor Julio Olivo Granadino, agradece también en nombre del organismo colegiado el apoyo del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD Salvador, en el área formativa con la inauguración de un aula de capacitación para formar a las personas de organismos temporales. El aula está equipada con 21 computadoras, una consola de sonido, un proyector y otros equipos, gracias al apoyo del PNUD. Bueno y ahora vamos también a revisar lo que tiene que ver con las posiciones que se están manejando en El Salvador a raíz de estas elecciones. Tenemos vía Sky a Hipólito Murillo, es analista político y hace referencia a esta necesidad de consultarle en estos momentos a usted como analista, como especialista en este tema. Señor Murillo, ¿cómo ve ya el cronograma todo listo para las elecciones de este domingo 13 de febrero? Buenas tardes Gustavo. Todo apunta a que estamos listos para la elección del domingo. Ya el día de hoy es el cierre de campaña, los cuatro candidatos cierran su campaña el día de hoy, empieza el periodo de silencio electoral. Y todo apunta a que el domingo vamos a salir a votar, todos los salvadoreños. Y esperamos tener resultados de parte del Tribunal Supremo Electoral la misma noche del domingo, a más tardar lunes en la mañana en caso de que exista algún tipo de, tal vez no dura, pero que los resultados lleguen a ser muy estrechos. Y sobre la posibilidad de una segunda vuelta, hay muchas especulaciones, fíjese señor Murillo, hay algunos medios internacionales que ya aseguran la tendencia a favor de un candidato, y han hablado de encuestas que favorecen a un candidato. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una segunda ronda electoral? Porque según lo que muchos están ya pronosticando, parece que un candidato ganaría entonces en esta primera vuelta. Yo creo que va a ser un poco difícil que gane uno de los candidatos de primera vuelta, de acuerdo a mi análisis. Ciertamente la mayoría de las encuestas apuntan a que Nayib Bukele lleva una ventaja, que pudiera calificarse de mediana a alta en la intención de voto. Pero esta encuesta, esta elección de este año va a ser diferente a las elecciones anteriores, porque en el pasado lo que hemos tenido han sido dos partidos con una fortaleza estructural, territorial bastante similar. Mientras que este año Nayib Bukele está participando por un partido minoritario, y el MUMO, su partido, que no lo logró inscribir, por lo cual él está corriendo por otro partido, no tiene la misma historia o la misma estructura territorial que tienen los partidos más históricos como ARENA o como el FMLN. Entonces, aunque pudiera existir una ventaja en cuanto a intención de votos, yo creo que va a haber algún tipo de compensación por el hecho de que va a ser más fácil para los partidos como ARENA o el FMLN hacer que sus votantes salgan a las urnas de lo que va a ser para Gana y para Nayib Bukele. Entonces, yo creería que lo más probable es que haya una segunda vuelta, aunque existe la posibilidad, aunque yo la veo un poco menos probable, de que esto se define en primera vuelta. Y en relación a la que podría ser una votación histórica, sobre todo por esta polarización de la que usted habla, y que se podría acabar con el bipartidismo, ¿cómo se analiza esto? ¿Qué piensa usted de que ha tenido ya los estudios en sus manos para poder decir ¿va a haber un fin del bipartidismo en El Salvador en esta oportunidad con Nayib Bukele? Yo creo que existe la posibilidad. Nayib Bukele lo que ha hecho es que él ha crecido mucho a costa del voto de la izquierda tradicional, que en este caso ha sido el FMLN, que ha sido el partido de izquierda durante los últimos 20 años, o de hecho más. Y lo que puede suceder es que si el FMLN sale muy debilitado de estas elecciones, existe la posibilidad de que la izquierda se solidifique alrededor de la figura de Nayib Bukele y él pase a ser la nueva izquierda salvadoreña un poco diferente de la izquierda tradicional. Yo no creo que Arena, como representante de la derecha, va a desaparecer. O sea, si Arena pierde se va a debilitar, pero de todas maneras Nayib Bukele va a tener la necesidad de algún tipo de partido de oposición, que en este caso no sería el FMLN, sino que sería Arena en caso de que él llegara a ganar. ¿Puedo preguntarle cómo ve usted esta primera ronda electoral? ¿Quiénes son los que tendrían la tendencia de pasar a la segunda vuelta? Ahorita, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, básicamente todos están de acuerdo en que Josué Alvarado de Vamos va a salir con números relativamente modestos, probablemente abajo de un 3%, y todas apuntan a que el FMLN, en cuanto a intención de voto, está entre un 10% y un 15%. Ahora, vamos a ver qué pasa el día de la elección si logra movilizar sus votantes, en cuyo caso pudiera ser que salgan más cerca del 15% que del 10%. En el caso de Nayib Bukele y Arena, entonces nos quedamos con ese 82% para que se divida entre ellos. Entonces, es poco probable que Nayib Bukele y Carlos Calleja puedan conseguir alguien del 50 más 1, creo yo, en cuyo caso los dos que pasarían a la segunda vuelta serían Carlos Calleja por Arena y la coalición de partidos que va con Arena, que son PCN, PNC y Democracia Salvadoreña, y Nayib Bukele, que va corriendo por Gana, y su partido que es Nuevas Ideas, aunque no oficialmente. Señor Murillo, ¿y cómo ve usted la reacción que pueda tener el FMLN, el partido de gobierno, ante prácticamente perder todo lo que habían ganado durante los últimos 10 años? Es un misterio, porque realmente yo creo que si yo estuviera en los zapatos de los dirigentes del FMLN, él estuviera bastante preocupado. Nayib Bukele es una amenaza existencial para el FMLN, porque de consolidarse él como la opción de izquierda, prácticamente le estaría arrebatando todo el terreno que ha logrado el Frente en estos años. Y básicamente pudiéramos ver el ocaso de lo que ha sido el partido emblemático de la izquierda en el país. Entonces, nuevamente, si yo estuviera dirigiendo el FMLN, estaría muy preocupado por la posibilidad de poder tener un rol reducido en la política nacional. Ahora, esto va a depender de los resultados, porque si el FMLN logra resultados mayores a los que se espera, entonces, lógicamente, va a seguir siendo un actor viable. Y en ese caso, sí pudiéramos llegar a tener tres fuerzas políticas en el país. Señor Murillo, los retos que tiene este nuevo presidente, ¿cuál cree usted que son los principales? Van a ser varios. Bueno, el reto mayor, de acuerdo a todos los salvadoreños, es el problema de la inseguridad. Eso es una cosa universal, independientemente de izquierda o de derecha, la mayoría de los salvadoreños lo ve como el problema principal, el problema de las pandillas, de las maras. Es un problema que afecta a todas las dimensiones sociales, desde la economía hasta la parte familiar. En segunda instancia, la corrupción y las pocas oportunidades de trabajo. Y en este sentido, es interesante porque los candidatos se han decantado por diferentes temas. En el caso de Carlos Calleja, él se ha vendido como el candidato del trabajo, y en el caso de Nayib Bukele, como el candidato que va a limpiar la corrupción. Y definitivamente que estos dos temas van a ser temas muy importantes para el futuro. Ahora, un tema que nadie realmente ha trabajado a profundidad, pero que yo creo que va a ser vital también, va a ser la reactivación económica del país, la cual en los últimos años hemos tenido un crecimiento bastante bajo, bajo el nivel de inversión, y por lo tanto, problemas de crecimiento económico bastante importantes. Y esto yo creo que, si el país quiere progresar, va a ser uno de los temas principales que cualquiera que sea el próximo presidente, va a tener que enfrentar. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes entonces de esto, y le vamos a agradecer que, si los puede contactar, lo podemos contactar el próximo domingo día de las elecciones para hacer un análisis de cómo se ve el desarrollo de las elecciones en El Salvador. Señor Murillo. Encantado, Gustavo. Un placer. Bueno, era Hipólito Murillo, analista político, hoy conversando con nosotros sobre estas perspectivas que hay ya de cara a las elecciones presidenciales en El Salvador. Por cierto, ahora les vamos a traer un video que recientemente difundió el Tribunal Supremo de Elecciones en redes sociales para que los electores salvadoreños se preparen y conozcan las formas válidas para votar este 3 de febrero y para escoger el próximo presidente de esa nación centroamericana. Vamos a verlo. En el Tribunal Supremo Electoral nos preparamos para dar más por El Salvador. Prepárate tú también y conoce las formas de votar en la elección presidencial de este 3 de febrero de 2019. Marca la bandera de un partido político o marca una o más banderas de la coalición. No te quedes sin votar. Dar más por El Salvador siempre te llenará de orgullo. Para votar debes asistir, solo así podrás elegir. Bueno, recuerden que todos los detalles del desarrollo de esta jornada de las elecciones en El Salvador los tenemos acá en C24 y también en nuestra página web www.c24.tv. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.